¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! Hace muchos años, lamentablemente, que se perdió la tradición de tocar en teatritos, en Madrid. Estamos tratando de recuperarla. La última vez que hicimos Madrid tocábamos en una estación, ahora queremos tocar en la sala de estar de nuestra casa, que es la vuestra. ¡Muchas gracias! En Linares Baeza toreaba con el bolso a los tranvías, llevaba medias negras. Estaba con un tren de cercanías, me dijo tienes fuego, tranqui que me lo monto de ilegal salir ayer del talego. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y yo que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Lo malo no es que huyera, con mi cartera y mi libson les golpeó, y allí es que se fuera, robándome además el corazón. De noche pierde ala, a plena luz del día, cruela de vil. Maldita madrugada, y yo que me creía, Steve McPink. Si en algún paso cierra la encuentro, dile que le he escrito blues. Llevaba medias negras, bufanda cuadros, mini falda azul. La vía en un paso cierra, llevaba medias negras, la conocí en la estación. Llevaba medias negras, la conocí en la acción. En el andén de los besos perdidos, gloriando el tren expreso del olvido. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. ¿Cómo pudo sucederme a mí? Esa mujer me robó y me había. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Para seguir de la pista, soporno a los maquinistas. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Con el fogonero, con el revisor, pierdo los sábados al domino. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Puedes volver a robar, pero tendrás que besarme. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Linares, Baez, Alcázar de San Juan, a vez que vuelan tantos que se van. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. El transiberiano y el oriente expreso, son mis compadres de Xemes de Fe. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Lo malo de los artistas, es cuando son masoquistas. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Yo soy un hombre sincero, sincero y sin infinito. Y antes de morirme quiero vivir la vida un poquito. Y antes de morirme quiero vivir la vida un poquito. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Llevaba medias negras, la conocía en la estación Llevaba medias negras, la conocía en la estación Y si la ves en Linares, Baeza, dile que le he escrito este son